No le pongas listo todavía, wey. Busca aquí a ver si no hay más tarretas, una madre así que poner. Yo me pregunto en qué momento llegaron al robot, wey, que ya tiene 91% de vida. Ya ves, hackers, wey. No, por acá no encontré nada, eh. Bueno, a menos que haya, a menos que haya, este, abajo. Eso estoy. Aquí hay algo, creo. Hay un escudo y una pistola recortada, verga. Le está nada más a una torreta, wey. Pues ya ves, wey. Cuando un juego se la quiere mamar, wey, no hay poder humano que lo detenga. Bueno, merga, dale ya. ¡Tickers! Uy, vienen las cosas feas esas que hay que cerruchar, wey. Voy, 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 voy. Me ocupo de él. Sí, porque yo no tengo, no tengo lancer. Se levanta la sesión. No es cierto, te cerruché, wey. Te mataron. No, 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 no. Obviamente no, pero le pegué melee, pero no se... Como no se cerruchó, wey. Te emputó. ¡Ey, va un tíker hacia allá! Sí, wey, puteo que se emputó. Nada, se lleva y no se aguanta. Hasta allá fue el maldito tíker a explotarle, wey. ¡No! ¡Qué bonita! Esa del medio, no le dispares a tu cuello. Sí, sí, sí. ¡Súbreme! Tienes el tíker ahí, wey. No le hace, no le hace. No se muere seguro. ¡Ey, acá hay otro, acá hay otro! Te lo marco. Atrás de ti, wey. Ahí está. Me están dando. ¡El que sigue, el que sigue! ¿Qué es esa puerta? La computadora central. Es lo que intentaba hackear el robot. Creía que estaba tratando de obtener los códigos. Los códigos están en la computadora central. No entiendo la tecnología. Solo protégelo. Está expuesto a cualquier peligro. El mínimo que hay una pinche torreta aquí adentro. Mira, podríamos ponerle la torreta, la única que tenemos, a que cubra a Jack. Sí, 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 sí. Cambiar esa madre. Eh, tú no llegaste. No, mejor aún. Mira, el 100 pies, wey. ¿Cómo es que le habías llamado tú? El 100 pez. 100 pez. Me encargo de los one shot. Dale, pues. Menos uno. Uy, no lo mate. Ahí está, menos dos. Espérate, atrás, atrás, atrás. Ese wey, ¿cómo se coló? Que ha muerto. Esa madre ya no tiene sentido. Esa madre ya no tiene sentido. Oli, adiós Me están fileteando, güey Y como por qué chingados no te defendiste, güey No, yo quería saltar el muro, pero le valió el personaje, güey Tienes que ponerte primero a Boba cubierto y después saltar el pinche muro Ah, pues claro, güey, no mames No, güey, es para que me han inventado algo, para que Naldo saltes y ya No, güey, porque aquí no saltan en este juego Ah, no, o sea, nada más saltas el muro y ya, güey Acaso ves a Capitán América primero a cubrirse y luego a saltar, güey ¿Para qué pedo? Ah, no seas mamón Ya no juego, güey, ahí te ves, me voy No seas mamón, güey Dice, alguien queme esa cosa con un lanzallamas Regreso para el Warzone Dice, alguien queme esa cosa con un lanzallamas ¿Y de dónde lo saco? Ese pendejo de medio tenía un lanzallamas Corre, corre Lo agarraste Ah, me está persiguiendo un poco Y dónde está el lanzallamas Ahí lo vi Dale, dale, dale Igual tienes que dispararle, güey, cuando está el rojo vivo Espérate, güey, disparle a ustedes Ya no tengo balas de sniper, voy a acercarme un poco Es la otra, güey, no me interesa que sea Ándale Vámonos, vámonos, vámonos Nomás me dije, vámonos, no pontele enfrente Me fui, güey Quémalo, quémalo, quémalo Ah Quémalo, quémalo, quémalo Gerardo, quémalo Espérame, ¿me están macheteando, güey? ¿Me están haciendo sándwiches aquí? Dale, 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 dale Ah, se mamó La verga, pa' cuando gustes, cabrón Dale, güey, dale Ya se murió, ¿no? Ah, su madre, ya, güey ¿Y tú qué, güey? ¿Tú qué, tú qué, tú qué? Que alguien ayude al robot ¿Lo que le disparan al Jack? Sí, sí, lo que aguantó ese berserker Era horrible Listo Mira qué tenemos aquí El robot terminó Y nosotros también En marcha Teníamos los códigos de lanzamiento Y nos fuimos Me sorprendió Pero me gustaban algunas de las mansiones Quizá cuando acabe todo Consiga una ¿Quién me va a decir que no? Quejada Soldado Augusto Skoll Has estado inusualmente callado hasta ahora Veamos Lo que hay que hacer es tomar ¡Cubierto! ¡Cubierto! Supongo que a tu entrenador de Crash Ball Si lo escuchabas de vez en cuando ¡Trash Ball! A usted no le gusta ¿Simular guerras? No ¿Y qué te parece la versión real? He estado más cómodo Ya puedes desahogarte Después fuimos a punto Onyx La ubicación de esa instalación es confidencial Dije algo hace años Uno de los generales era un gran aficionado Me enseñó el lugar Dice de clasificar El soldado Cole dijo haber presentado tácticas avanzadas de los Locus Que chocan frontalmente con los datos del poder de la CGO Granadas de fragmentación colocadas alrededor de la zona De desembarco de la playa con acceso reducido a defensas Locus Las larvas usaban trampas de granadas Trucos sucios Como cuando jugaba contra los Sharks ¿Qué pedo? ¿Estamos en Normandía o qué madre? Sí, güey, pucha representación, güey ¡Este sitio es un maldito avispero! ¡A la madre! Si hay granadas en todos lados, güey Bueno, ya maté uno Una metralleta Y me chingo a otra Ahora, los que sí no veo son los One Shot, eh Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Muerto, muerto uno A la madre morterazo que me acomodó, eh Paro, paro, estoy alto, a tu derecha Ahí voy, 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 voy Ya destruí, yo vaya ahí, güey ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Revívanos! ¿Cómo madre te reviviste tú? No me reviví, me reviví esta vieja Yo no vi que se acercara La vieja, cuando tú te levantaste La vieja estaba conmigo, güey No, güey ¡Ah, la puta pinche juego, güey! ¡Ah, su madre! Me incendiaron Y me siguen incendiando, eh Ven pa' Duga, aprieta X, cabrón ¡A la puta pinche jejá! ¡Duga al rescate! ¡Pointa donde nos inter nossa! Enfantsahan estufar ¡Genta conmigo! ¡Eso es! No dejan de venir Pasaje agotada El huachicol wey Es que yo lo uso Siento que tengo que estar peleando a ellos pero pegadísimo ellos apenas nos frenaron ponga eso en el informe coronel las trampas ni me acordaba de las trampas de granada ahora sí puedo decir que a peores cosas nos hemos enfrentado entramos allí espero que no piense fusilarnos por entrada ilegal coronel ya tengo razones de sobra para fusilarte soldado bueno pues no veo ningún letrero de misil de masa ligera debería tenerlo dice el pelotón kilo alegó haber sido atacado por artillería de la cgo cerca de la costa termina antes que inicie el ataque de la artillería en cuatro minutos el fracaso se pondrá a morir la que sigue debe ser la de que no ves la que tu visibilidad es reducida la falta de contacto con control tiene sus inconvenientes ya nos quitaron 10 segundos a lo pendejo apúrate no wey estoy bugueadísimo tu y tus bugs cabrón no podía frenar dejé de que hacía el control este suelto y seguía corriendo el mono que esa máquina wey se va a disparar lo que sí es que no recuerdo si esta cosa dispara explosivos igual o solo son balitas pedorras en el 5 creo que solo eran balitas pedorras así que quiero pensar que aquí también lo que sí es que no no y y con y Si 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 quisieron hacerlo Muy segunda guerra mundial esto eh Si Hasta la La armita y toda la madre eh Si 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 osea Pero es que si esto si seria como una Como una guerra mundial wey Más o menos Nada mas que seria todo el mundo contra los blocos Si Ya se acabo para irnos Ya wey ya ya ¿Dónde esta mi pinche bici para irme? Ok algo que perder tiempo allá afuera Vamonos ¿Para donde es wey? Aquí aquí al lado Dice no rendirse logro desbloqueado Que hice ahora wey Ah es que en el 360 no No te dice exactamente lo que hiciste Si Las puertas estaban abiertas Esperábamos que así fuera hasta llegar el Misil Supongo que reconoceremos el misil Cuando lo veamos Dice el pelotón Kilo usó escudos locus contraviniendo órdenes directas de evitar el equipamiento enemigo use solo escudos acorazados y lancers Teníamos órdenes de no tocar las armas enemigas cierto? Pero señor, los escudos no son técnicamente armas no? Bueno no esta tan mal esto wey de hecho Pues Yo preferiria mil veces Matar con Escopeta la verdad Eh pero pues asi no te acercas tanto Lo único malo es que te van a mamar las misiones y no pasa por reconseguir más Más que haya cajas Que piudo Como madre te bajaron teniendo un escudo en las manos wey Ni me hicieron daño Osea me fijiste aqui Ahi si ya me estan carcomiendo Y me tornaron Nuestros compas tambien tienen un escudo? Ah estan pendenosos No se wey la neta ¡Ey! ¡Tiene marrudo! ¡Suscríbete! ¡Sí, me gusta luchar! ¡Vamos ahí! ¡Yo ahí! ¡Sí, cabrón! ¡Por la espalda! ¡Vamos al solín! ¡Estuvo fácil, güey! Te digo, no era la gran cosa Y no iba a ser fácil Supongo que esa era la intención al esconderlo ¿Te das cuenta que la única Que utiliza zapatos de tamaño normal es la mujer, güey? Yo nunca me he pegado en los zapatos Jajaja, su puta Son unos aplastamierda, güey Caray, cabrón No, a ver ahora que nos depara el destino Dice El pelotón Kilo admitió haber usado armamento de los guardias Theron A pesar de las órdenes expresas En sentido contrario Use solo arcos explosivos Y bret... bret shots O sea, que madre es eso, pero bueno Un arco explosivo Un bret shot en los entrenamientos Pero teníamos poca munición Era la única opción Ah, ok Teníamos ni madre Aquí he estado antes, seguro Vamos hacia el elevador A verga, puro, puro, ataque a distancia Dice, francotiradores arriba, a la mierda La derecha, a la derecha Ah, si lo maté Eso es Igual esto era combate a distancia Bien, otro Yo si estoy mankeando A él te los dejo, güey Vaya ¿O no fuiste tú? O no fuiste tú Sí, güey, sí fui yo No fui, no Oye, no hay manera de subir para allá, güey Creo que estoy buscando, de hecho Pero yo creo que no va a ser así Todas las... Sí, creo que sí, güey Tres ¡Qué bonito! ¡Vale el arma! ¡Que te vayas! Come on, motherfuckers Asomados Yo creo que casi no los veo, eh No, yo ahorita tampoco, wey Veo uno que está detrás de una Una valla de esas de metal, pero Como que está disparando Hacia un ángulo en el que ni siquiera necesita Levantarse, wey Es el arco explosivo para volarlo Que no distingo Hasta Ni porque me pongo Aquí en medio de todo, wey Es así como para que me dispare, cabrón Oye, no, al chile, ¿dónde madre están? Ahí ya lo oí Ahí salió el cerdo Ahí se, se aconchó, wey Eh Boom, headshot ¡Gracias! 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 Gracias.